hola maestras y maestros en esta ocasión vamos a compartir de cómo hacer una evaluación si una distancia bueno no cómo hacer una evaluación a distancia cómo hacer un formato que te permita llevar tu control de evaluación a distancia o evaluación presencial con simplemente darle clic a la casilla y verificar que tengan o no tengan en este caso la actividad y la sumatoria vaya apareciendo de manera automática vamos a hacer esto y lo vamos a hacer a continuación lo primero que tienes que hacer es iniciar a drive google.com o entrar a tu google drive en este caso de tu cuenta de gmail o de tu cuenta institucional si tienes y vamos a darle nuevo y buscamos la hoja de cálculo de google nuevo hoja de cálculo de google nos va a abrir en el entorno de hoja de cálculo una vez en el entorno lo primero que vamos a hacer es empezar a crear nuestro formato ejemplo podemos poner dejar podemos mover por ejemplo si te pones entre estas dos celdas o estos dos espacios de letra puedes hacer más pequeño o más grande según lo desees y si te pones entre dos números también puedes hacer más pequeño o más grande según sean tus necesidades vamos a iniciar a esta altura vamos a poner nombre vamos a requerir lo que viene siendo el nombre del alumno podemos poner alumno 01 yo voy a poner así porque tú vas a poner los nombres reales yo voy a utilizar este botón para rellenar en un caso hipotético de 22 alumnos les parece tú podrás poner los alumnos que tú desees aquí podemos poner que puse este aprendizaje aquí arriba pues aprendizaje esperado aquí puedes poner el aprendizaje o tema o tema que vas a en este caso dejar el trabajo tú puedes hacer lo que tú quieras que aquí pongo la la pregunta que es decir qué actividad realizaste puede ser no sea un cuestionario puede ser un resumen puede ser un mapa conceptual pueden ser diferentes cosas y arriba vamos a poner materia de qué materia es o puedes hacer inclusive uno de estos por cada materia si lo que quieres ir llevando un control de cada materia esto yo lo voy a hacer como una idea de control semanal entonces aquí está por ejemplo trabajo vamos a poner trabajo o actividad como le quieras llamar este 1 2 3 4 5 vamos a insertar una encima porque me faltó día puede ser día o fecha tú puedes poner el formato que tú quieras yo estoy poniendo esto lunes vamos a ver si se rellena automático espero que sí martes miércoles jueves y viernes y se rellena automático vamos a poner de ejemplo que el lunes dejó de español el martes dejó de matemáticas luego dejó de ciencias puedo dejar tal vez artes y puedo valores ok entonces tengo eso tú puedes ahora digamos ponerlo más bonito y dándole un formato que tú desees por ejemplo aquí selecciono y en esta es la el relleno en esta que parece un cubito vamos a darle una paleta de colores miren como empiezan los degradados yo voy a iniciar con unos menos sólidos vamos a iniciar con este a los alumnos les voy a dar otro color diferente como puede ser este azul degradado los días de la semana les voy a dar uno más sólido como puede ser este y así sucesivamente vamos a dar materia le voy a dar este azul al que en la actividad le voy a dar este verde y este le voy a dar este de acuerdo a tus necesidades por ejemplo estos voy a poner en negrita para que resalten incluyendo estos en negrita la negrita es esta black o bold bueno en esta ocasión vamos a seguir y lo que vamos a hacer este esta la vamos a dejar la voy a rellenar totalmente de negro porque no la voy a usar sale entonces voy a seleccionar estas celdas la selección estas celdas de mis alumnos y que voy a hacer le voy a dar click a insertar aquí está insertar miren insertar luego voy a dar aquí en casilla de verificación lo sé insertar casilla de verificación y de inmediato todo se me convierte en estos cuadros que son solo de palomear y no y vamos a mover aquí aquí seleccionado vamos a darle a datos y buscamos validación de datos aquí está validación de datos bueno antes de eso una disculpa dependiendo de cuánto valor le quieras dar a cada actividad para que valide los datos ejemplo a lo mejor puedes decir que artes y valores tengan un mayor valor o matemáticas y ciencias tengan un valor por ejemplo yo quiero decir que esta columna esta columna tenga un valor vamos a poner datos validación de datos que esta columna tenga un valor de 30 puntos aquí le vamos a dar perdón es aquí usar celdas de valor personalizado por ejemplo cada que la marque cuánto va a valer va a valer 30 puntos y si no la marco va a valer 0 puntos ok ese es su valor fíjense cuando le doy clic aquí ya me marca 30 y las que no tienen clic me marca 0 entonces es una manera puedo también darle un color si quiero vamos a darle un color aquí le voy a poner miren un color de texto se lo puedo poner azul este se lo puedo poner este no sé de qué color les gusta verde y así le podemos dar un color a cada a cada columna para que te vayas guiando si así lo deseas esto lo vamos a dejar en negrito lo vamos a darle un énfasis negrito este ok perdón aquí un énfasis más oscuro perdón y este lo voy a dejar en este entonces así puedes tener para diferenciar este proceso entonces ya le dimos el valor de 30 a matemáticas aquí está a matemáticas también podemos dar un valor tal vez que les parece de 20 puntos español selecciono las casillas de español le doy datos aquí está datos aquí en datos le doy en validación de datos usar valores personalizados si la marco le voy a dar 20 puntos si no la marco le voy a dar 0 puntos ok entonces ya van 50 puntos a estos 50 puedo decir que en este caso estos van a valer 30 estos cada uno van a valer 15 puntos por lo que voy a seleccionar en este caso dos columnas de casillas porque quiero que ciencias y artes el trabajo me valga en este caso 15 puntos le voy a dar validación de datos usar casillas le doy 15 y a las otras les doy 0 sin marcar listo entonces 15 y 15 van 30 y 20 y 50 y 20 y 80 entonces a valores me quedaría darle en este caso 20 puntos validación de datos usar casilla 20 falso 0 y le doy clic a guardar entonces yo ya estoy obteniendo una escala de 0 a 100 puntos tú puedes seleccionar todos y decir que cada uno valga 20 puntos y son 5 trabajos etcétera tú puedes organizar de acuerdo a tus necesidades ahora lo que vamos a hacer es sacar una suma este que nos sume los puntajes para obtener esta cantidad que vamos a hacer nos ponemos aquí y nos vamos al símbolo de sumatoria que es este que parece una E o una M inclina acostada o parada este aquí le damos funciones le damos suma esta suma y seleccionamos todas las casillas ok y le damos solamente enter ahora nos regresamos y arrastramos la fórmula jalamos y listo de donde se jala la fórmula para que vean de aquí de este rectangulito y listo se jala la fórmula ahora miren aquí vamos a poner puntaje total puntaje total ok y le voy lo voy a poner voy a poner un relleno amarillo miren ahora empezamos a marcar las casillas y el puntaje ya se está sumando vamos a marcarlas miren así nos vamos generando un puntaje de alumnos que entregan ciertos trabajos de alumnos que no entregan nada tal vez este solo entregó esto y así vamos obteniendo tal vez un puntaje semanal de tus alumnos ahora si lo que tú quieres es hacerlo por materia hazlo por materia si obtienes el puntaje semanal y lo puedes tal vez después promediar sin ningún problema y así obtener una evaluación vamos a centrarlo para que se vea mejor aquí lo voy a centrar y ahora voy a hacer un formato especial vamos a seleccionar las casillas y aquí le voy a dar este formato condicional miren aquí está formato condicional me fui en esta parte de formato con mis casillas con mis casillas seleccionadas formato condicional me abre unas reglas de validación aquí están estas reglas espero aquí esperenme tantito aquí en escala de colores aquí le van a dar escala de colores y en escala de colores aquí dice una vista previa predeterminada ustedes pueden escoger esta o pueden dar aquí por ejemplo el valor máximo es un número valor máximo es un número le doy 100 al 100 les parece un verde clásico semáforo al percentil 50 a los que están en el punto medio lo dejamos con un color amarillo y al valor mínimo los que están en peligro lo vamos a dejar con un color rojo que digamos es la situación que estamos acostumbrados y le damos listo y así será degradando poco a poco perdón ya lo borré sin querer verde amarillo y el 100 no sería rojo rojo amarillo y esto sería verde así tú puedes ir escogiendo los colores que más más te gusten y desees le damos clic listo yo moviendo y moviendo los colores es que estoy como practicando con los colores medio curiosidad bueno esto era listo y así voy a cerrar esta parte de formato condicional entonces mira ya tienes todo esto cuando estén de rojo es que tienen por allí algún peligro peligro perdón y va cambiando el color ok si ustedes van van a ir marcando casillas y así ya tendrían un control muy sencillo pueden agregar muchísimas más casillas de verificación muchísimos más puntajes trabajar por materia trabajar en este caso por proyecto un proyecto de varios trabajos y disfrutar o si no te gusta la escala de colores simplemente no le pongas escala ningún formato condicional quita el formato condicional y no pasa absolutamente nada aquí va a la imaginación de cada uno de ustedes a su creatividad y también vamos a hacer un video donde con esto pasemos list y calculemos porcentaje de asistencia te mando un saludo te mando un abrazo y nos vemos hasta la próxima suscríbete al canal comparte y dale like acá el botón de suscribirse está acá abajo te dejo unos videos sugeridos suscríbete al canal Gracias.